buen día para todos bienvenidos a este vídeo tutorial para la determinación de índice peroxidos en grasas y aceites de uso comestible tanto de procedencia vegetal como animal mediante nuestro sistema de titulación automática HI 931 este es un método que es fundamental para determinar la calidad de un aceite comestible soy Ricardo Barrera consultor científico de aplicaciones para HANA Instruments este método está adaptado bajo la ISO 27107 que es un método potenciómétrico igualmente va bajo la ISO 3960 AOAC y a nivel regional lo que es la NTC 236 para este método vamos a utilizar lo que es nuestro titulador HI 931 aunque también es extendible para las referencias 932 y nuestras versiones anteriores HI 902 y 901 para ello vamos a utilizar como electro indicador la referencia HI 3131B que es un electrodo de ORP destinado para titulaciones oxido reducción como reactivos vamos a poner un titulante que es tiosulfato de sodio al 0.01 molar aunque dependiendo la concentración de índice de peróxidos pues vamos a utilizar también o se puede utilizar 0.001 adicional vamos a tener un solvente que acorde a la normativa pues es una mezcla de cloroformo con ácido acético glacial entre aproximadamente 400 mililitros de cloroformo con 600 ml de ácido acético glacial este es el solvente que nos va a utilizar para diluir nuestra muestra y en especial si son grasas como tal por si yo vamos a utilizar también lo que es agua adicionizada y una solución de saturada de yoguro potasio esta solución de potasio se recomienda realizarla diariamente pues debido a que tiene una oxidación rápida entonces se recomienda realizarla previo al análisis esta solución de saturada de yoguro potasio podemos utilizar entre 10 gramos de muestra disueltos en 13 gramos de agua lesionizada ahora continuamos a continuación vamos a realizar lo que es el análisis de nuestra muestra mediante nuestro sistema de titulación hi 931 cabe aclarar que también por nuestro sistema de titulación podemos realizar lo que es la estandarización del titulante mencionado y igual manera pues el análisis de un blanco que se va a utilizar para corregir el error como tal o factor de corrección dentro de la metodología seguimos con la preparación de la muestra para la determinación de peroxidos en grasas y aceites en esta ocasión vamos a trabajar con un aceite comestible acorde a la norma mencionada previamente como la mts 236 pues ahí en ella vamos a encontrar unas tablas donde nos van a indicar dependiendo el número de peroxidos esperados pues el tamaño de muestra a utilizar en pocas palabras entre menor sea la concentración de peroxidos mayor cantidad de muestra vamos a utilizar para esta ocasión vamos a tener una muestra de aceite comestible aproximadamente tenemos 6.37 51 gramos para la preparación de la muestra se requiere también lo que es un beaker de 150 ml preferiblemente también que sea oscuro de poderse optar vamos a tener lo que es como reactivos el yoguro de potasio o ki saturado esta solución como les comentaba podemos tener lo que son 13 gramos de yoguro de potasio disueltos en 10 gramos de agua lesionizada como les mencionaba pues es una solución que se prepara a diario como solvente vamos a tener la mezcla de de canol en esta ocasión con ácido acético glacial aproximadamente tenemos 600 mililitros de ácido acético mezclados con 400 mililitros de 1 de canol que también se puede utilizar cloroformo llegado al caso de tenerlo vamos a tener una probeta de 100 mililitros y como titulante pues vamos a manejar lo que es diosulfato de sodio esta referencia directamente sería la hi 704 39 que viene a una concentración de 0.1 molar pero vamos a diluirla a 0.01 si los índices de peroxido son muy bajos se recomienda hacer la dilución al 0.001 con el fin de tener un buen consumo de titulante ahora para la preparación de la muestra inicialmente pues la pesamos una vez tengamos nuestra muestra pesada mediante el uso de una balanza analítica preferiblemente tomamos el peso de nuestro de nuestra muestra y procedemos adicionar 50 mililitros del solvente con ayuda de nuestra probeta vamos a disponer de este volumen es recomendable que para estos análisis preferiblemente hacerlo bajo una cabina o con el uso de una máscara especial para vapores y solventes debido pues a los solvente que estamos manejando y en este caso lo que es el ácido acético glacial que se caracteriza por su fuerte olor adicionamos los 50 mililitros de la del solvente y seguido adicionamos punto 5 mililitros de la solución de yoduro de potasio esta solución la agregamos en esta ocasión con ayuda de una de un ml y vamos a tomar punto 5 mililitros la llenamos completo bajamos hasta 0.5 y lo adicionamos en la muestra una vez adicionemos el yogur de potasio saturado tapamos y dejamos reaccionar por un tiempo de un minuto transcurrió ese tiempo procedemos a adicionar agua adicionizada y continuar con la titulación mediante nuestro sistema de titulación HIN 931 vamos a hacer la espera del minuto de reacción transcurrido el minuto procedemos a tomar 80 mililitros de agua adicionizada lo adicionamos a nuestra muestra y por último vamos a analizarla en nuestro sistema de titulación HIN 931 para el análisis de nuestra muestra procedemos a ir a nuestro sistema de titulación con el equipo encendido vamos a selección de método y vamos a realizar el análisis de muestra previamente al análisis de muestra pues se realiza una determinación del blanco que la preparación consiste directamente como se comentaba anteriormente exceptuando pues la incorporación de nuestra muestra ese sería el blanco el blanco tiene un consumo muy bajo de titulante por lo que tiene aproximadamente entre 0.02 mililitros a 0.03 dependiendo también el estado de los reactivos este blanco una vez lo analizamos procedemos a incorporar ese valor directamente en el método de peroxidos muestra o para nuestro análisis de muestra lo seleccionamos y para incorporar ese valor de blanco vamos a opciones de método y vamos a ir directamente a valor del blanco entramos y le incorporamos el valor del blanco analizado previamente en litros una vez ya lo tenemos configurado le vamos a aceptar le damos vuelta y el equipo ya tendría ese valor como tal configurado para hacer la corrección dentro de la fórmula ya aquí tenemos dispuesta nuestra bureta lo que es el titulante de tiosulfato de sodio al 0.01 y tenemos nuestro electrodo HI3131B de óxido reducción a este electrodo le vamos a quitar la tapa de almacenamiento se recomienda también retirar en lo posible la tapa que trae el trae un soporte que se suministra con nuestro equipo y se retira también la tapa del llenado o el relleno con el fin de que haya mejor difusión del electrolito y la lectura sean muchos más estables una vez ya retiramos la tapa hacemos una limpieza de nuestro electrodo junto con el agitador la sonda de temperatura y la punta de osificación para ello vamos a incorporar un vaso lleno de agua desionizada pulsamos la tecla estir hacemos la limpieza por unos segundos y seguido volvemos a pulsar estir ahí ya realizamos la limpieza de nuestro electrodo removiendo los excesos pues de la solución de almacenamiento con el cual se suministra ahora seguido tomamos nuestra muestra subimos y mientras nuestro brazo bajamos hasta el soporte la idea es que el electro que inmerso en la muestra garantizando que también la punta de clasificación esté ubicada dentro de nuestro vaso de análisis ahora para iniciar la titulación pulsamos la tecla start y el equipo seguido nos va a pedir el tamaño de muestra que en esta ocasión tenemos 6 punto 37 51 grados este tamaño muestra lo tenemos directamente de la norma como les comentaba previamente donde vamos a encontrar unas tablas que nos van a indicar el tamaño de muestra dependiendo el número de peróxidos esperados en ella o lo general se recomienda entre 5 a 10 gramos de muestra ya lo tenemos pulsamos aceptar y el equipo automáticamente va a generar una agitación está configurado a 1800 rpm y nos va a arrojar en pantalla lo que es la lectura milivoltaje que está sensando nuestro electrodo con la temperatura mediante en la sonda o el sensor de temperatura que en este caso tenemos 20 punto 1 grados celsius y el equipo una vez tiene la muestra o la lectura es estable empieza a realizar las dosificaciones con la bureta una vez él empieza a dosificar podemos ver en pantalla de manera directa la gráfica de titulación donde vamos a encontrar lo que es en la parte inferior el consumo de titulante que llevamos como vemos son dosis muy pequeñas versus el milivoltaje que está sensando nuestro electrodo recordemos que este método nos da o nos indica directamente lo que es si el aceite está fresco o no entonces es un índice de calidad de gran importancia para saber que la vida como tal que tiene nuestro o la edad como tal que tiene nuestro aceite comestible por otro lado el equipo en pantalla nos va arrojando también directamente la concentración en 1000 equivalentes sobre kilogramos acuerdo a las unidades que nos pide la norma o la ntc 236 una vez el equipo encuentra el punto equivalente que mediante un salto que se genera en el punto final como es un método potenció métrico pues no va a requerir tampoco la adición de indicador que para esta metodología es almidón entonces no requiere adicionarse este indicador ya que directamente el indicador para este método potenció métrico va a ser nuestro sensor de o rp h i 31 31 b cuando él finalice el equipo nos va a salir en pantalla titulación completada el consumo de titulante y las unidades para consultar los resultados vamos a la opción result vamos a hacer revisar último informe de análisis y aquí el equipo nos va a mostrar lo que es el método la fecha la hora y el consecutivo del informe que generó este es un método o este es un informe completo donde vamos a encontrar la configuración del método la formulación y la gráfica como tal o directamente lo que es el comportamiento de la titulación en cada dosificación es un método o es un informe largo de querirse un informe corto simplemente vamos a mirar lo que es como lo vemos en pantalla el nombre la fecha hora el tamaño de muestra el consumo de titulante donde se encontró el punto equivalente en qué milivoltaje el resultado expresado en mil equivalente sobre kilogramos y la duración de la titulación también podemos realizar consulta de nuestro gráfica de titulación verificando el punto de inflexión que se generó una vez terminamos la titulación procedemos a levantar el brazo y hacer limpieza de nuestro electrodo como lo hicimos de la manera inicial incorporamos el sensor y activamos el agitador volvemos a desactivarlo y ya quedaría nuestro sensor para los siguientes análisis una vez siempre si el electrodo no va a ser utilizado pues se recomienda almacenar lo directamente en solución de almacenamiento de kcl h i 70 300 para luego complementarlo directamente o adaptarlo directamente a nuestro sensor y así damos por finalizado este vídeo tutorial para la determinación de índice peróxidos mediante nuestro sistema de titulación h i 9 31